Seguimos con más Showmatch. Señoras y señores, se ha llegado el momento de la gran definición. Ustedes han elegido entre Lío Ferro y Camino Lonigro y la Chipi, Nico Gel. Gracias al escribano que trae el voto, Blas, boló bolaño. Gracias, escribano, muchísimas gracias. Señores, hay decisión para ver quién sigue y quién se va en la academia. Señoras y señores, la pareja que sigue, sigue por elección de ustedes con el 58.7. La pareja que deja el certamen lo deja con el 41.3. Están entre los 17 mejores del certamen por decisión de la gente. La pareja de Lío Ferro y Camino Lonigro. ¡Lío Ferro y Camino Lonigro adentro! ¡Fuerte el aplauso para la Chipi! Gracias, nos encanta tenerte. Siempre es un placer volver. A ver, esto es como un bonus track para mí, así que nada, eternamente agradecida. A todos, a la gente de producción, a vestuario, a maquillaje, a peinado, a todos que son mi familia. Así que siempre, gracias. Y lo que hicieron hoy fue maravilloso. Y que traerlo a Guilla Fernández también. Muchas gracias. Gracias, Nico, también. Él es un genio, un re-compañero. Gracias, Nico, querido. Gracias, eh. Gracias, Chipi, querida. Gracias, eh. Señores, señores, fuerte el aplauso para ellos y fuerte el aplauso para Lío Ferro, Camino Lonigro, que se meten entre los 17 mejores del certamen. Y hasta acá llegamos con esta noche de gala de eliminación.